bueno vamos a hacer unos ya pingachos aquí están las papas bueno amigos ya está la papa aquí cocinándose ya la tenemos ahí la vamos a tapar para que se cocine un chin rápido tenemos un poco de arroz que está haciendo un poco hervido para que nos gusta si no tiene mucha sal es más rico para nosotros así que bueno ahorita les voy a enseñar estoy pelando unas zonorias las voy a cortar primero las pelé falta cortarlas vamos a cortar un poco de brócoli con el flor para hervir y hacer una pequeña ensalada verde ok aquí están las zanahorias ya las jugué aquí están los rabitos no crean que se me olvidó primero los pelé y después le quité esto así que ahorita sigo con el brócoli y con la coliflor bueno aquí tengo el brócoli tengo la coliflor lo estoy picando y ya está aquí un poquito y ahorita lo termino y lo pongo a hervir con un chin de sal ok ya les comparto lo que sigue bueno ya lo tengo picado ahora sí nada más falta de cocinar pero como tengo la estufa ocupada pues me tengo que esperar así quedó la zanahora el brócoli y el la coliflor chamacos aquí está estos son los últimos que estamos cocinando así que Eso es todo, creo.